Saludos para Daisy y Lorena, esta muchacha caramba, parece que le hicieron daño a la carahota se comió un plato de carahota con cochino y se tomó un vaso de agua fría y miren, ahí tiene el resultado de Daisy y Lorena, bueno de todas maneras, ojalá sea feliz con lo que viene y le deseo pues ya a ella y al bebé un feliz año nuevo, que la disfruten y que la gocen bien y que Dios me los cuide se lo vamos a bautizar aquí, se va a pegar para la finca en el monte ya con chivos y conejos y pavos y de todo ¿Qué quiere? Esto pues, ¿qué es lo que es esto? Ok, chévere pues que son los nuevos Bueno, aprovecha la Jack